Así es, estamos listas acá con Lili Márquez para hablar acerca de un tema muy interesante del sexo en la menopausia. Lili es sexóloga. Mi querida Lili, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, nena. Aquí para tratar de dar ciertas clarificaciones a ciertas dudas que a veces las mujeres tenemos y que a veces nos preocupan sin ninguna razón. Es verdad. Ahora, ¿son completamente enemigos el sexo y la menopausia? Yo diría que son muy buenos amigos, de hecho, porque primero tendríamos que analizar qué es la menopausia. Es un estado diferente de la mujer, así como cuando estamos en la época reproductiva, así como cuando estamos en un embarazo. La menopausia es un estado diferente de la mujer, un estado donde ya no existe la menstruación, que para algunas mujeres inclusive es más cómodo porque no tienen ese malestar o esa situación de que cada mes tienen un sangrado, que les causa incomodidad porque tienen que cuidarse más en su higiene, etcétera, que tienen que detener sus relaciones sexuales, etcétera. Es una etapa, la menopausia, donde existen cambios físicos, así como al inicio la niña comienza a tener cambios físicos de cambios que se ven. En la menopausia también hay cambios físicos de cambios que también se ven, pero que son diferentes porque aquí comienza un proceso de envejecimiento. Ahora, hablemos que la sexualidad nace con la persona y muere con la persona. Y la sexualidad tiene sus tres elementos que son el biológico, el psicológico y el social, que también influyen en la menopausia cuando hablamos de sexo. Claro, porque baja el apetito sexual. El apetito sexual baja en la medida que la pareja que tú tengas te llame más o menos la atención. En la medida de que tú tengas una buena comunicación sexual y que sucede también en las etapas donde existen una mayor cantidad de hormonas, donde existe esa punta, se supone, de placer que tenemos que tener las mujeres más o menos entre los 20 y 30 años. ¿No es cierto? Entonces, en esa época también puede bajar. El sexo es algo que está siempre unido a otras situaciones, toda la vida. Y va a reaccionar de acuerdo a cómo esos otros elementos lo incentiven, lo motiven y lo despierten. Ahora, Lili, si tenemos una mujer que está con la menopausia y que realmente no la acepta, primero, que llegó a la menopausia, si hay una mujer que está realmente muy descontrolada, muy irritable, va a producir algún tipo de rechazo hacia la relación sexual. Pero si es una mujer que está completamente incontrolada y que sabe aceptar que llegó a la edad de la menopausia, va a poder disfrutar del sexo. Definitivamente, tú lo has dicho. Y una mujer en las condiciones que tú has planteado, en las negativas, primero, no solamente rechaza el sexo, rechaza al hombre, rechaza a los hijos, rechaza su trabajo. Y se rechaza ella misma porque no acepta el momento que está viviendo. Y yo creo que las mujeres tenemos que aprender a aceptar que cada momento tiene cosas lindas. Y la menopausia, por ejemplo, en el sexo, que es el día de hoy, nuestro punto, tiene que ver con la tranquilidad de que no te vas a embarazar. Tiene que ver con la tranquilidad de que no tienes que esperar la regla para contar los días, para ver cuáles son los días fértiles de peligro. Tiene que ver con que ya tú maduraste tu cuerpo y sabes exactamente dónde están esos puntos claves que te pueden provocar una sensación de placer espectacular. Porque el hecho de estar en la menopausia no significa que pierdes esos puntos claves. Ahora, muchas veces necesitamos mayor estimulación, pero eso se puede dar en la medida que tú te entiendas con el cuerpo de la pareja con la que estás trabajando. Ahora, Lili, ¿qué pasa cuando es el hombre el que está? Es que estás menopáusica, es que ya, pues ya estás menopáusica, y es que dice que, ah, viste, es que estás menopáusica, y a la hora de la hora, ya no quiero porque me has atacado tanto de que sí, efectivamente estoy menopáusica, de que no me provoca, de que no tengo apetito sexual, porque me has vejado durante todo el tiempo con el tema de la menopausia, la menopáusica, menopáusica. Yo creo que eso es hermoso lo que acabas de decir, porque tiene un mensaje de trasfondo que muchas veces las mujeres no vemos. Cuando el hombre comienza a ser incisivo en el tema de que la mujer envejece y que está menopáusica y que por lo tanto no puede tener una buena relación sexual, ustedes mujeres recuerden que eso que él les está diciendo es lo que él está sintiendo de su propia persona, porque recuerden que en la mayoría de los casos vamos envejeciendo juntos. O sea, él también está pasando por la andropausia. Exactamente, y para el hombre es mucho más difícil aceptarlo que la mujer, porque recordemos que al hombre siempre se lo valora socialmente a través de su virilidad, a la mujer no, a la mujer se le ven otros potenciales, entonces el hombre se comienza a cuestionar, y quién mejor para cuestionarlo que la mujer que ha visto que en el trayecto de su vida era un hombre muy activo y de repente comienza a decaer, entonces esa es su mayor excusa. Y podría ser al revés también, Guida, entonces la mujer ya está menopáusica, efectivamente tiene más libertad, no tiene preocupación de quedar embarazada, no tiene la incomodidad de la menstruación, no hay esos dolorosos cólicos, entonces va a tener una vida más un poco relajada, liberada, y sobre todo si es que está controlada con el tema de los efectos secundarios de la menopausia, que es al contrario del hombre, que está viendo que a lo mejor ya no es el mismo de antes. Totalmente, ahora hay ciertas cosas que definitivamente marcan una relación sexual para mejor o para peor en la menopausia, y por ejemplo, lo más importante es el tema de la lubricación. Una penetración en una vagina no lubricada, obviamente va a ser molestosa, va a causar rechazo, y miedo de una segunda intención de provocar esta penetración. Entonces existen geles, pero nosotras las mujeres tenemos que recordar que siempre tienen que ser a base de agua, no utilicen ninguna otra sustancia, pueden ser geles de cualquier tipo, pero siempre a base de agua, que faciliten la penetración. No tienen sabor, no tienen, muchas veces no tienen color, y muchas veces lo que generan al varón o a la mujer es una sensación de miedo, porque creen que va a provocar alguna otra reacción. No la va a provocar, utilicenla si la necesitan, y les va a dar mayor facilidad. En la conclusión, hay que querernos como siempre, desde un principio, querernos primero a nosotros para luego querer al resto, sentirnos orgullosas de lo que somos, de lo que estamos viviendo, y disfrutar de cada etapa que nos da la vida, y darle gracias a Dios que la podemos vivir. Sí, porque la historia no vuelve atrás, la historia va hacia adelante, disfruten el momento que están viviendo porque pueden disfrutarlo, es parte de ustedes, solo va a morir el día en que ese cuerpo muera, y no tienen por qué huirle, temerle, disfrútenlo. La menopausia es un estado diferente donde la mujer puede disfrutar y hacer disfrutar a su pareja esos momentos de intimidad. Muy bien, gracias Lili, un gusto que hayas estado con nosotros, vamos a continuar con más de nuestro programa con Giovanna.